Es un gusto de volver a estar contigo para compartir esta receta de leche con arroz. Pocos ingredientes, tenemos leche en polvo, tenemos 100 gramos de arroz, azúcar y acá en la olla tengo los 700 centímetros cúbicos de agua. Vamos a encender la cocina, primera medida, ahí dejamos apenas entibiar y continuamos el proceso. En el agua, mira, puedes utilizar este de la batidora, un batidorcito de este, lo que tenga en ese momento, vamos a utilizar, yo le pongo, le pongo cucharadas llenas, colmadas de leche. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a batir, ahí vamos batiendo, así de esta manera, para hacer cantidades de leche, no se pone con grumo. Ahora le voy a agregar las 5 que faltan, 1, 2, 3, 4 y 5. El arroz, siempre como desabrido, por eso a la leche en polvo hay que agregarle, estos son 700 centímetros cúbicos, le agregué 10 cucharadas de leche en polvo. Lo que tengo acá es granada, acá le decimos granada esta fruta, la cual, esta la comemos las semillitas, son como semillitas, lo dicen granada. A la cáscara se la emplea cuando uno está, los niños grandes, están con diarrea. Acá le voy a incorporar el arroz, este es un arroz común, común. Este arroz se va a hacer, se va a cocinar no duro, un poco, que tenga un poco de leche y va a ser espeso, no va a ser como una tortilla para que lo agarre con un martillo. Y ahí nada más, le voy a poner azúcar, 4 cucharadas de azúcar. Bueno, también eso depende de tu gusto, como querés, del azúcar. Acá en la casa, mi hijo Jacobo dice siempre, ¿cómo le pusiste azúcar? Se nota que sos tucumana, que le harías tanto azúcar. A mí me gusta así, que tenga azúcar. Bueno, acá la vamos a dejar que cocine. En cuanto quiera hervir, le voy a poner en otra parte de la cocina que sea mínimo. En esa llama, así lo voy a poner yo, que se contiene la cocción del arroz. Y mientras tanto, ya sabés que tenés que mezclarlo para que no se queden como pelota. Como toda comida, se la cuida. Como os estaba diciendo, esta granada se hace una infusión. Primero se hierve el agua, se apaga y se la pone la cáscara para el dolor de estómago. Como estamos acá viendo, observando que hierve la leche, el arroz con leche. Tiene que estar así para que no se derrame. Porque cuando termine la cocción, el arroz va a quedar durito. No va a quedar la consistencia líquida, un poquito de líquido. Hay que mezclar y cuidar. Así de hervir la leche, que no caiga una gota en fuego mínimo. Aquí se está espesando ya el arroz, la leche con arroz. Y ya faltan pocos minutos para terminar la cocción de este arroz. Acá hasta la nata se hace en la leche. Porque tiene que estar espesa. Esta es para que prepare y para todos ustedes, para Walter Ibañez. ¿Qué me ha pedido en los comentarios de leche sin grumo? Después de 25 minutos que ha hervido, está hirviendo la leche con el arroz. Hay que apagar y dejar descansar esta leche con arroz que se enfríe para servirlo. Aunque a mí me gusta tibia. Aquí está ya la leche. Voy a sacar, mirá, hasta nata se hace. Esta nata vamos a observar ahí con la leche. Le voy a quitar porque a las nenas no les gusta. Acá está esperando para servirse ya la leche. Así le gusta a mi niña. Ya tenemos acá la leche con arroz listo para servirse. Así me gusta a mí sin nada, como está. Así es la preparación que me hacía la coca mi tía. Ella hacía hervir la leche con limón. Mi vieja hacía con canela. Y algunos con vainillín. Pero a mí me gusta ahí solo. Esta comida tan rica. Vamos a comer. Serviste vos y yo. Esta comida tan rica y saludable. Cualquier duda déjame en los comentarios y suscríbete a mi canal. Visita mi página de Facebook Marisa Sánchez Pérez 2007. ¡Felices vacaciones!